¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? Me preocupa tu futuro, cualquier día te suicidas Eres un puto fraude, mentiroso, qué mentira No tienes o no quieres buscar una alternativa Deberías pedir ayuda profesional Comprarte un tanque o una nave espacial Ninguna rutina es bastante productiva Y menos si te aburres cuando algo no te motiva No mereces ser feliz, no le caigan de arriba El 2-5 eres un ciento centro, quien te lo diga Esta letra es una puta mierda El tiempo se acaba, mejor no lo pierdas Mi sordo podría dejar de escucharme Estoy en tu cabeza, voy contigo a todas partes Destrozo tu autoestima por tu bien para ayudarte No puedes escapar de mí Tu mente es una cárcel Deberías buscar ayuda profesional Comprarte un tanque o una nave espacial Eres adicto a estar deprimido Eres como un niño llorando en el tío vivo Se agota la vida de tus seres queridos Además de jodido para colmos y motivos Esta letra es una puta mierda El tiempo se acaba, mejor no lo pierdas Emotional Damage